En marzo, lo mejor del cine está en Telemundo. Sí, perfecto. Batman y Robin, Scary Movie 3, Duro de Matar, Starsky Hawk, 60 segundos, King Bill, Volumen 1 y 2, Las Aventuras de Sharkboy, Lava Girl, Scooby-Doo, Jipper by the Dozen y mucho más. Porque en marzo, lo mejor del cine lo encuentra en Telemundo. Gracias. Canal.